Trabajadores del sector salud indicaron que además de no contar con un salario digno, también son atacados sexualmente en los centros de salud. Resulta que vienen y te mandan a quitar el uniforme. Eso es una falta de respeto hacia un trabajador. Así sea un obrero, así sea un empleado, un profesional, está bueno que la gente en esas instituciones se pasen de esa manera con el personal. Le acosan, lo maltratan, los humillan, hasta sexualmente han humillado trabajadores allí. Y me consta que han hecho los reclamos y vienen y le dicen quédate callado y eso no puede ser. Desde la Federación Médica de Venezuela indicaron que el salario de los médicos debe ser llevado a dólares ante la crisis económica que vive el país. El salario del médico en promedio para el interno rural de residentes está alrededor de 200 mil más las estatiques. Los especialistas, adjunto 2, escalafón máximo 12, apenas están en 410, 415 mil bolívares 8 horas después de 30 años de trabajo. Ya hemos declarado varias oportunidades, introdujimos hace un mes aproximadamente el último escrito ante la Inspectoría Nacional del Trabajo, donde con las tablas iniciamos una solicitud de la aspiración para el médico interno y rural que es el que inicia las actividades laborales después de que nos graduamos con mil dólares. Eso es lo que ganábamos en la década de los 80. Coincidieron con las cifras de malaria que entregó el doctor Julio Castro. Indicaron que el 50% de los casos en América se registran en el sur de Venezuela. Desde Caracas, Fernando Tineo, Vene Press.